Cada año un 95 o 96% de los estudiantes de bachillerato del Colegio de la Asunción en Pérez Celedón obtienen su título académico, pero este año el cuerpo docente y la comunidad educativa tomó la decisión de romper el récord y lograr que todos, los 78 estudiantes que cursan bachillerato se gradúen al terminar el curso lectivo. El proyecto se conoce como Generación 100 y exige mucha disciplina y esfuerzo a los alumnos del último año puesto que la calificación final depende no solo de las notas obtenidas en las materias tradicionales sino también de la conducta y la participación del estudiantado, según explicó el profesor Guía. En la parte académica los estudiantes deben cumplir con ciertos requisitos, por ejemplo, tener notas superiores a un 80. En la parte de conducta tienen que tener una conducta de 100, eso implicaría que no pueden tener ausencias injustificadas, no pueden tener tardías, esto con el fin de fomentar la puntualidad y la responsabilidad en cada uno de estos jóvenes. Y en la parte de proyección nos hemos enfocado en la participación en actos cívicos, así como trabajos de bien social, trabajos de misión, en donde los muchachos se han encargado de recolectar diferentes utensilios, diferentes materiales para familias necesitadas y ellos mismos han llevado estas donaciones como parte de su trabajo de proyección. Esta iniciativa también obligó a los profesores a preparar de manera más exhaustiva a los jóvenes para enfrentar las pruebas nacionales de bachillerato. Sí, la idea es esa, la idea es que este proyecto se complemente con el trabajo de los profesores de las diferentes áreas, así como el apoyo de los padres de familia, que es indudable su importancia, la parte administrativa ha creído mucho en este proyecto y los jóvenes, sobre todo, que han estado identificados en que cada una de estas acciones tiene como propósito la excelencia, no solamente en la parte académica, sino también en la parte formativa, que es uno de los pilares más importantes dentro de esta institución. El estudiante Daniel Solorza nos aseguró que la graduación del grupo completo de bachillerato es una meta difícil de alcanzar. Sí, el proyecto de generación 100 nos lo habían planteado a principios de año, pero como siempre creo que es una meta un tanto difícil, porque siempre, siempre se va a generar algún que otro caso, ¿verdad?, por ahí va la cosa. Sí, se nota una mejoría increíble en los profesores, ¿verdad?, como por tratar de que esos casos especiales mejoren para poder lograr la generación 100. No obstante, el alumno Giovanni Cordero dijo que ha observado mayor compromiso por parte de algunos de sus compañeros, lo que lo hace creer que sí lograrán el 100% de promoción. Es una fe y yo creo que sí podemos lograrlo bastantes, porque este año yo he notado cambios en muchos de mis compañeros que, la verdad, años anteriores, si me hubieran preguntado, yo habría dicho que no lo considero posible. Y este año yo mismo, de parte de compañeros, he visto ayuda y he sentido que todos han madurado en un cambio, por lo que siento que sí, que sí se puede lograr. El Colegio La Asunción se fundó en 1951 por la madre Margarita Diomira Crispi y lleva este nombre con motivo de la proclama del dogma de la Asunción de la Virgen María dictado por el Papa Pío XII en 1950.